El Ejército de los Ejercitos Esto no es por el pago, sino por tu despiste ¿Quieres dejar de repetirlo? Ya me tiene bastante harta, ¿sabes? Me recuerda a mi padre. Cada vez que había algo que no quería contarme, en lugar de callarse siempre me decía Ya hablaremos en otro momento Nunca quise matar a nadie ¿Cómo os conocisteis vosotros dos? Te he echado mucho de menos Tu poder está en decir no Verás Ha sucedido algo Si decimos que no Destrozarán nuestras vidas No 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 Gracias por ver el video.